Me siento por estar aquí compartiendo conmigo esta fiesta de mis 50 años. Y como todos saben que a mí me gusta escribir, quise hacer algo recordando a personas que han pasado por mi vida. Se llama Recuerdos que no voy a borrar. Recuerdos que no voy a borrar. Personas que no voy a olvidar. Una de ellas es mi escuela de Ata. La abuela chiquita, como le decía a mis hijos. Ella me enseñó que las flores se regalan en vida para poderlas apreciar. También que haga bien su mirada a él. Hace bien en tu vida, hija. Tenés que ser útil para servir a los demás. Gracias a ella conocí el baile, la española y muchas cosas más. Siempre estarás presente en mi corazón. Como también lo estarán mis hermanos de Julio. Recuerdo las travesuras que hacíamos juntos en nuestra niñez cuando comíamos las latas del durazno de la defensa de Buque. ¿Te acordás, papá, que faltaban siempre? También recordaré a mi sobrino Nicolás, que nunca lo pude tener en mis brazos, pero sé que ahora está en los brazos de Dios. Y dos personas más, que fueron mi cuñado José Roberto, que fue más que un cuñado para mí, fue como una hermana. Y a mi querido suegro, José Morales, que me dejó una gran enseñanza, que dice así. Sobre todo a cosas guardadas, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y a mi papá de corazón, que quiero decirle, gracias por estar siempre, chancleta. Por cuidarme y por darme la educación. Y a mi mamá, por haberme cuidado desde que era tan chiquita. Y a mi mamá, una bebé de tan solo, un 800, te quiero, mamá. Y a mis hijos, que son el mayor tesoro de mi vida. Darío, Germán, Guante, Agustín, los amo. Y a Elías, gracias por esto, por el esfuerzo que hiciste para regalármelo. Porque sé que siempre puedo contar con vos como vos podés contar contigo. Y a mis nietos, Ara, el sol de mi vida. A Orias, mi luna lunera. A Keren, estrellita mía. Gracias a Sandra y a Darío, que me regalaron estas tres coronas hermosas. A mis amigas todos aquí presentes. Cecilia, Edith, Cieli, Laura, Noelia, Claudia, Sonia. Que son amigas de toda mi vida. En las cuales compartimos momentos hermosos y momentos tristes. Pero a todas ellas les doy gracias. A Norma, a Raquel. Norma, por ser mi líder. Por guiarme en el camino del Señor. A Raquel, por ser mi amiga de lágrimas. Y también de nuestras caminatas. Y a todos los que están aquí presentes. Quiero darles gracias. A mis sobrinas por Pisa. Florencia, Daniela, Cintia, Domina. A mis sobrinas del corazón. Que siempre están conmigo compartiendo los hermosos momentos. Y a todos. A Tato, a los que se les están musicalizando este cumpleaños. Y a veces no podemos expresar por palabra lo que se siente en nuestro corazón. Pero solamente un corazón agradecido puede decir gracias a todos ustedes, queridos amigos. A mis hermanas, a María Ircenda, a María Alejandra, a Silvia, a Pedro, a los hijos de Silvia. Porque sé que ellos hicieron un esfuerzo para estar aquí. Y esto se logró porque todos pusimos un poquito de cada uno para que sea así. Y a mi querida Marta Coronel. Que también ella siempre me dio, me aconsejó. Y gracias por estar acá, Marta. Soy lo único que costó llegar. A todos les digo gracias de corazón y que el Señor los bendiga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!